¡Ey! Muy buenas a todos, soy Raypiu y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Plugin FC Involved Y bueno, vamos a seguir con nuestro juego, la anterior vez que jugamos pues nos pasamos ya la dificultad de casual Así que esta vez nos toca jugar en otra dificultad que es justamente la siguiente Eh... bueno, ¿esto qué es? Bacteria, virus... sí, bacteria Vale, insert gene... ah bueno, esto es lo que habíamos... ah no, no lo habíamos... ah no Vale, pues no, no habíamos desbloqueado nada, la verdad es que... genes son log 3%, sí, pero ¿y por qué no tengo...? Ah, sí, tengo uno aquí, y a ver qué más tenemos aquí... ah, ninguno, bueno, vale, pues solamente tenemos este gen Eh... así que bueno, vamos a utilizarlo Eh... vale, ¿ya está utilizado o qué? Sí, vale, ya está utilizado Eh... este gen nos lo dieron por habernos pasado el juego en casual, así que vamos allá con normal Vamos a ver cuántos episodios tardamos en pasarnos el juego en normal Eh... vamos a ver, rey Q20, vale, este es el nombre del virus que lo vamos a dejar tal y como está, así que vale Perfecto, pues nada, comenzamos la partida en dificultad normal Ya sabéis que en el primer episodio pues jugamos la dificultad casual y en el segundo también Así que vamos allá con la dificultad normal, vamos a ver Mmm... vamos a infectar por primera vez a... a Francia Porque en el anterior, eh... bueno, en la anterior... o sea, en la anterior dificultad pues eh... Eh... infectamos a España, así que vamos a infectar ahora a Francia, a tomar por saco Ala, el primer infectado Vamos a ver, espero que no sea muy difícil, es... es... no sé, es la siguiente dificultad No creo que sea super hiper mega difícil, así que... yo creo que podríamos sacarlo con poca dificultad Pero bueno, recordemos que esto servía para, eh... digamos, irle añadiendo nuevas habilidades y nuevas... Pues... eh... mejoras al virus para que, por ejemplo, se contagie más rápido O para que tenga diferentes habilidades que sean, por ejemplo, para soportar todos los climas o lo que sea Así que bueno, eso lo iremos gastando a medida que vayan subiendo estos puntos Ay... pero bueno, vamos allá Lo que me habéis dicho en los anteriores episodios es que gaste primero las... Los puntos de transmisión, pero en transmisión no sé por qué no me deja muy bien Ah, vale, porque... vale, tengo que conseguir más puntos de esto Así que primero vamos a meterle los síntomas Vamos a meterle... este síntoma, por ejemplo Que lo que hace es... eh... bueno, que... Inhabiliti tu sleep makes people irritable and less productive Vale, que la gente es menos productiva porque duerme poco Y les hace ser irritables Vamos a ver No suben los puntos, tío Solamente hay 5 infectados de momento A ver, voy a subirle algo más Eh... esto Venga, vamos a ver cuánto suben los infectados Vale Nada, de momento tengo 5 infectados y 6 puntos de estos Voy a ver si puedo conseguir... no Vale, bueno, pues necesito conseguir... Eh... esto me da igual Necesito conseguir ya los... los... esto, las transmisiones Pero bueno, da igual, de momento no tenemos nada Así que voy a meterle esto A ver... Solamente están infectados 5 y no siguen, eh... O sea, no avanzan, tío Vale, aquí supuestamente está la dificultad Que parece ser que no avanza ni Dios aquí No... vale, 6 infectados Vale, ya tenemos 7 puntos Lo cual creo que... sí, podríamos meterle más transmisión Lo cual eso es importante Ya que como vemos, pues no... no avanza lo de transmisión Así que hay que darle un poco de caña Y avanzarlo manualmente Con los poderes que le vayamos metiendo al virus Vamos a adelantar un poco la... la rapidez del juego Para ver si... yo que sé, a ver si sube algo, tío No sube... bueno, sí, ha subido un infectado Y un punto de estos Pero es que eso es poquísimo, tío Necesitamos muchos más para poder... Hacerlo efectivo, todo esto Vale, vamos a conseguir hasta 7 puntos Para poder meternos más en... Mira, creo que... a ver... Sí, 8 puntos tenemos, vale A ver, transmisión... no Eh... esto sería 13 puntos Esto 13 Esto 11... bueno, hay que esperar un poco más Vale, ya hay 45 infectados De repente han subido bastante Así un poco... Como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Pues vale A ver, esto... Esto... Venga, vamos a meterle esto 50 infectados 55, 56... vale, ya van avanzando un poco más Porque madre mía, al principio no avanzaban, tío Pero vale, ahora ya va un poco mejor la cosa Vamos allá Casi 100 infectados ya 12 puntos Tenemos... Ya ha conseguido unos pocos más Tenemos 75 infectados ya en Francia Bueno, 70, 80 Vale, vamos allá Transmisión Vamos a meterle... No sé, vamos a meterle... Es que... Yo creo que esta es más potente Sí, vamos a meterle esa A ver... A ver... Es lo que me habíais dicho O sea, según vosotros Cuanto más transmisión le metas Y luego cuando ya la cura esté casi hecha Le metes más severidad y más cosas así Hace mejor al juego Yo diría que sí Así que voy a apostar por lo que vosotros me habéis dicho Yo sé jugar, obviamente, pero... También hago caso a lo que me diga la gente, ¿no? Habéis dicho que haga los vídeos más largos Alguna gente me ha dicho Más largos, ¿cómo? O sea, los hago ahora mismo de 12 minutos aproximadamente Los de este juego son de 12 minutos Y... No sé, o sea, ¿para qué quiero hacer un vídeo de media hora? Si... Yo estoy seguro de que la mayoría os vais a aburrir a la media hora Así que... Haré vídeos de 15 minutos o así y ya está Pero no voy a hacer lo demás Porque entonces la gente no se lo ve Y es así de fácil y simple Así que, bueno 9 puntos... 200 infectados Va lenta la cosa, ¿eh? En la dificultad Más... O sea, en la siguiente dificultad Debería de ser lo peor del mundo, vamos Porque no avanzaría nadie en todos Entonces Ahora, estamos en 2000... Bueno, 2015 ahora, justo Estamos en 2014 No sé qué meterle, tío ¿Esto qué es? Venga, vamos a meter esto, a ver Suben los infectados Pero... Pero poco Le voy a meter... En la próxima vez que le meta algo Le voy a meter... Eh... Algo de... Estilo habilidades y tal No tanto... Transmisión Porque... Vale, sí Está bien que se transmita rápido y tal Pero... Si no tiene severidad Pues... No se va a transmitir De lo más rápido posible ¿Entiendes? Y now Entonces... Vamos a ver 700 infectados Ya... Hombre, Kira Eso no va rápido 800 900 Pero... No va tan rápido Como iba En la primera dificultad Que es que eso era increíble Vamos, o sea Subían de millones Oh, mira Acaba de llegar a España El... El... Virus Bien, 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 bien Mi país se contagia Mil y pico en Francia ya Y 8 en España Ah, y en Italia también, ¿verdad? Sí, en Italia también Vale, vale, vale Ya se está expandiendo El virus Cosa que me gusta Voy a meterle... Es que esto no... No me mola, tío Yo que sé Esto mismo, a ver A ver Bueno, en el mundo entero Hay 2100 y pico Ya 2200 2300 Infectados Muertos hay 246 Cosa que no está mal Pero bueno Es poco de momento A ver Sí, mira El 99% está sano Así que Hay que darle más caña Al virus Es que no suben los puntos De... De esto, tío No sube nada, macho No sé por qué I don't know why It's fucking nuts ¿Por qué no sube, tío? 5000 infectados ya en el mundo Casi 300 muertes 6000 infectados Esto va bastante Bastante más rápido ahora Oh Se ha infectado Inglaterra Italia Tal Central Europa Bueno Europa Central también Se ha infectado Alemania todavía no Qué raro Están sanos los alemanes ¿Eh? UK Italia France Central Europe Hablo como un ruso, tío A ver Eso no me interesa Es que hasta que no suban bastante los puntos No pienso hacer nada Porque es que tampoco me va a valer para mucho No sé No hay muchas muertes, ¿eh? Se ha quedado ahí paradas además 18.000 infectados ya en el mundo Pero No sé No me convence muchísimo, ¿eh? Esperar un poco a que me suban los puntos y vamos viendo Fijaos En Central Europea ya se han infectado En Alemania no, tío Bueno, da igual Los alemanes son resistentes de momento Vamos a ver cuánto duran ¡Ah! Justamente ahora se acaban de infectar Así que Vale Alemania infectada 11 infectados 12 Vale, ya tenemos 13 puntos de esto Vamos a gastarlo en algo que sea más fuerte Por ejemplo Esto está muy bien Ahí lo dejamos 53.000 infectados 200 muertes 60.000 infectados En el mundo entero, obviamente No solamente en los países estos 70.000 Bueno Poco Pero algo es algo Se acaba de infectar Polonia también Vale Ya van subiendo los muertos 270 y... Bueno 280 muertos ahora mismo en el mundo Vamos a ver 160 y pico mil infectados Vale, vale Esto ya va subiendo Casi 200.000 Vale, 200.000 ahora mismo Infectados en todo el mundo Vamos a ver si sube esto rápido Y le meto más caña Porque A ver cuánto Necesito para subir esto Por ejemplo O esto 13 3 17 Dios 14 16 16 18 19 Lo veo aquí obviamente Madre mía Pues son muchísimos puntos Tío Se acaba de infectar Ucrania Y... Baltic States Los estados bálticos Vale Bueno Vamos a ver cómo va Francia 300.000 infectados Bueno, 400.000 Italia 56 personas Nada más Alemania 1.000 y pico Esto 300 Esto 34.000 En España En Polán 1.000.000 y pico Hostia 3.000.000 4.000.000 4.000.000 en Polonia Ahí va Ahí va Ahí va En Estados Unidos En Canadá En... Mierda de esta Vale, vale Ya se está Expandiendo por el mundo 15 millones de infectados En el mundo entero Vale, bien, bien, bien Va bien, va bien, va bien, va bien Va bien el tema Oh Dios Vale, vale 38 millones ya Fijaos Polonia Polonia está entero ya Infectado, ¿sabes? Vale, voy a poner la velocidad normal A ver 57 puntos Tenemos muchos puntos Así que hay que gastarlos con cabeza Primero Vamos a hacer una cosa Para transmitirlo más rápido Por ejemplo Esto Y esto Y tenemos 19 de sobra Así que vamos a meterle Esto Y esto Que lo que hace es El virus es más potente Frente a cualquier tipo de medicamento Así que bueno Eso nos vendrá bastante bien Se está infectando todo el mundo Cosa que me gusta A ver Vamos a ver Francia 3 millones Esto 38 millones O sea, hay más Infectados en un país Que se ha infectado después Que en el propio país En el que implantamos Por primera vez El virus Que bien me explico A veces Dios mío Dios mío Ay Dios 38 puntos Tenemos ya 43 puntos Venga, vamos a gastarlo en algo A ver Eh No sé En esto, por ejemplo Y en esto Y nos sobran 2 puntos Así que Pues no podemos hacer nada A ver 22 millones en Francia Fijaos como sube 26 29 Ay 53.000 muertes Solamente en Francia Y en el mundo 400.000 muertes ya 200 millones de infectados 300 millones Dios Mirad a Argentina Se ha llenado entera Y no he hecho nada ¿Sabes? Pero bueno Brasil 90 millones de infectados En Brasil Brasil Madre mía Brasil ya se ha llenado Vale, vale, vale Ya tenemos el mundo Ya tenemos el mundo entero Oh Dios 1.000 O sea 1.200 millones de infectados 75 puntos tenemos Vamos a gastarlos Por ejemplo En abilities Vamos a meterle esto ¿Esto cuánto es? 25 Esto también Y esto también Nah Vamos a meterle más severidad Al bicho este Por ejemplo Todo esto Por ejemplo Vale, vale, vale Ahora se está llenando a toda leche Esto va a tope Vamos 33 millones 38 millones en Rusia Vale 3.000 millones de personas infectadas Se está llenando la barra del mundo de infectados ya 10 millones de muertos Bien, bien, bien Va bien, va bien, va bien Freddy Esto va muy bien Vale Acaban de empezar a desarrollar la cura Que está al 8% Así que hay que darse prisa Amigos míos Hay que darse mucha prisa Porque si no Nos van a A pillar la cura tío Y nos van a hacer polvo Así que hay que darle a tope Madre mía Cómo está el mundo ya Todo infectado tío Ay Dios West Africa Un millón de infectados Y no se ven apenas Aquí hay 106 millones Aquí hay 200 millones Joder 42 millones España está que no está directamente Francia ya no está Tampoco Alemania tampoco está viva Bueno 4.000 millones de infectados En todo el mundo De los 6.000 millones que hay Está bien, ¿no? Se está llenando rápido esto Fijaos, fijaos Oh Dios Todo rojo Madre mía Vale Vamos a meterle más Estilo esto De transmisión A ver Abilities ¿Qué tenemos aquí? Esto le vamos a meter Vale 5.000 millones de afectados En todo el mundo ya Está a punto de Llenarse la barra Del mundo entero Infectado No muerto Sino infectado Vale Oh Dios 26% de la cura ya Es que en cuanto la curen La hemos liado Porque entonces acaba la partida Porque rápidamente se cura Todo el mundo Y ya no hay nada que hacer Así que Bueno 6.000 millones de afectados En el mundo Quedan unos pocos todavía Para Para que se infecte El mundo entero A ver Vale Está subiendo de momento Va Queda poco ya Para Vamos a meterle más caña Al virus Para que mueran rápido Oh Un avión sano Oh Dios Un avión sano No me lo puedo creer Hacia Japón Es que son unos capullos Porque los aviones sanos Lo que hacen es curar a la gente Curan pocos Pero curan O sea Fijaos La barra negrita Ya está ahí dándole Así que Vale Vamos a A esperar un poco Vale Vamos a meterle más transmisión De esta Ahí Ahí Bien Tenemos ya 500.000 muertes Vale Lo vamos a dejar aquí El episodio de hoy Espero que os esté gustando La verdad Esta dificultad Tiene bastantes cosas Diferentes a la primera dificultad No es muy difícil Pero bueno Es algo más complicado Por lo menos Así que pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os guste esta serie Like y favoritos Si es así Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima